de las que se han estado registrando últimamente. Estamos esperando algunos chubascos de carácter rápido, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa estamos esperando algunas precipitaciones para lo que resta de la noche, mañana de igual manera se va a mantener ese patrón de la de presentarse lluvias por la tarde y también durante la noche. Las máximas temperaturas alcanzarán 27 28 grados centígrados y probablemente la sensación térmica será un poco más alta. En San Pedro Sula es muy probable que durante la próxima jornada se registren algunas lluvias. Las lluvias no van a ser significativas y tendremos algunos periodos de sol y nubes durante el día con máximas temperaturas de 36 grados centígrados en el sur del territorio nacional. Estamos hablando de Choluteca. Aquí sí las lluvias van a ser algunos chubascos que podrían ser significativos con máximas temperaturas que no se verán alteradas porque nos vamos a mantener con el calor. Se ha pronosticado de 34 máxima para este viernes alcanzando 35 el próximo sábado. En la ciudad de La Ceiba para mañana no hay pronóstico de lluvias, tendremos cielos bastante despejados la mayor parte del día, pero hay posibilidades que para este próximo sábado sí se estén registrando algunos chubascos durante la tarde y la noche. Las máximas temperaturas alcanzando treinta y dos, treinta y tres grados centígrados y una mínima de veinticinco grados centígrados. Así que atención en la ciudad de La Ceiba, sobre todo por el gran carnaval que arranca este próximo sábado, las posibilidades de lluvia en ese sector del país se mantienen y están siendo causadas siempre por ese ingreso de humedad que tenemos del Pacífico y del Caribe, por esa línea de inestabilidad, ese choque entre los vientos del norte y del sur que provocan nubosidad y que también afectan a territorio hondureño con las precipitaciones. Esas lluvias se han pronosticado para la zona sur oriental sobre todo y el centro del país a consecuencia de esa línea de inestabilidad, esa línea de nubosidad que está causando las precipitaciones que hasta ahora se han pronosticado y que se van a mantener por lo menos para las próximas veinticuatro horas. Más adelante le tendré otros detalles del pronóstico del tiempo.